Son tres días que vamos a estar junto con el aniversario del pueblo, que cumple 85 años. Declarado interés municipal. Correcto, eso pasó a Cámara y la Cámara ha decidido que sea de Inglaterra, provincia. ¿Cómo es? Me imagino para los productores, ¿no es cierto? Es un festival que es para toda la población, pero especialmente para los productores, ¿no es cierto? Que sobre todo en Gobernador Roca, que es la Junta de la Maldioga, como el anticultor, son un poco el motor de la economía, de la broca. Claro, por eso los casos de la zona casajada son la gente de la colonia, el promotor que trabaja en las piernas. Las fiestas de ellos, ellos son los protagonistas de esta fiesta, porque se lo venían haciendo ya con muchos años de lo que se les puede hacer. Pero sí, ellos son los que se merecen tres días. Por eso se lo hacen popular, para que tengan acceso, por ahí, en esta situación que estamos viviendo, en esa familia humilde, donde pueda venir entre todos. Y que esté al alcance de cada familia, que sea una panada, un fielpano, o un cabureo, o todas esas cosas. Y una buena música, ¿no? Para que realmente... ¿Cómo ha sido organizar este evento, sobre todo desde lo económico, no es cierto, teniendo en cuenta por ahí la situación que estamos atravesando? Bueno, y eso se ha logrado gracias al apoyo provincial. Yo, si no tuviera el apoyo del gobernador, si no tuviera el apoyo del Iplix, si no tuviera el apoyo de la agricultura familiar, pido unos colonos, yo que se han logrado, las situaciones que están pasando, necesitan la lista. Por eso siempre destaco y agradezco el acompañamiento del gobernador y su equipo a todos los intendentes de la provincia de Misiones. Gracias a esa forma de hablar, estamos todos de pie, enfrentando esta situación que es muy complicado. ¿Y cómo está la situación hoy desde su municipio? Bueno, teniendo en cuenta también, no es cierto, que durante este año estuvo la eliminación del fondo Sojero, se iba a recompensar a los municipios, desde el gobierno nacional al menos habían anticipado eso, y hace unos días, por ejemplo, el intendente del Dorado de Misiones Sonai dijo que habían sido engañados por el gobierno nacional. Sí, la verdad que ha venido, pero nada que ver con la que venía antes, o sea, no fuimos, por eso no podemos contar con un dinero grande que va a venir. Tenemos que ajustarnos a lo que tenemos, que nos ayuda al gobernador y la coparticipación. No podemos hacer un proyecto en base a una gran ayuda que va a venir en reemplazo a los otros. O sea, nada que acomodar los tantos. En esta fiesta lo que yo quiero rescatar es, bueno, el rol del agricultor, del productor de este municipio, que trabaja incansablemente y que puede vivir dignamente a partir de esas producciones, y con esas producciones le da tanta vida a este municipio, la verdad que nos alegra, nos alegra mucho el compromiso del intendente, que además está buscando darle un giro a estas producciones convencionales para que, de manera paulatina, también con nuestro acompañamiento, puedan hacer el pasaje de una producción más convencional a una producción agroecológica, apoyados también por la Tecnicatura de Agroecología que está funcionando en este municipio. Así que invito a todos a acompañar a los agricultores familiares y a comprometernos con esta búsqueda de la soberanía alimentaria para todos los misioneros.